La ruta 12 interrumpida al tránsito por el desplome del puente a la altura del kilómetro 1116. En la noche del jueves, la estructura del puente sobre el arroyo Ibirubuá comenzó a rajarse y terminó de colapsar en el mediodía del viernes. Funcionarios nacionales y de vialidad confirmaron que se envió desde Chaco un puente Bailly para permitir el tránsito por la ruta que une corrientes con posadas, capital de Misiones. Época ya había advertido del riesgo que corría el puente hace tres semanas luego de que cayeran 700 milímetros de precipitaciones sobre la zona. Además del colapsado, hay otros puentes sobre la alcantarilla que están en riesgo. El más complicado es el que está sobre el arroyo Santa María. Por lo pronto las autoridades no saben hasta cuándo continuarán los trabajos de reparación de la arteria vial.